¡Hola, viajaderos! Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Pauil. ¡Ya llegamos! Así es, ya estamos listos para ingresar a nuestro hotel. Ya traemos todo el look, mira. Muy ad hoc. Estamos en la estación de San Lázaro. El hotel está pegado a la estación enfrentito prácticamente. Se llama Gran Hotel Duca Alvados, así que vamos a ver qué tal está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 tocó. Oigan, estamos emocionados porque después de venir de Londres, que era un espacio así chiquitito, que teníamos que bajar tres pisos para el baño, subir un piso para bañarnos, la regadera era un cuadrito. No, créanme que ahorita estamos bien emocionados porque el cuarto está bien grande. Sí, bueno, vamos a darles un tour por el cuarto. Ok, vamos a hacer todo acá. Miren, están las maletas. Aquí hay un espejo en la mera entradita. Ok. Y está una camita más amplia, con sus dos lámparas, tres lámparas. Sí, ya es. Un cuadrito de Pabuís. Ya es un hotel, hotel. Así es, pero falta, ¿qué? La maroma. La maroma viajadera. Espérate, ahí va don José. Vamos a dejar el celular aquí, a ver qué tal está la cama. Ah, está rica, está rica. Sí, muy bien. ¿Está como la de Londres? Sí, sí, sí está, está a gusto. Está su controlito. Oigan, es que la de Londres estaba muy rica la cama, ¿eh? Eso sí, estaba chiquita, pero la cama estaba muy rica. Sí, miren, acá está su cafetera, para el cafecito en las mañanas, aquí en París, no sé, no sé ustedes. Sí, pero oigan, hay balcón. Tenemos balcón. Aquí está el balcón, miren. Miren, miren, vamos. Miren, vamos a salir al balcón. Miren, miren, vamos. Ahí está. No manches. La vista tan hermosa de aquí de París. Acá en París está fresquecito, pero a gusto, o sea, no es un fresco fuerte, es un fresco muy rico. Ok, vamos a enseñarles ahora el baño. Sí. Vamos a ir. Tenemos baño privado. Ya lo extrañamos. Bien, ahí está, ¿eh? Muy parisino. El baño con sus... Ya, por fin, la regadera. Ahí sus mosaicos. Miren nomás, ahí está. Ah, qué rico, qué gusto. Acá está para lavarse las manos. Ahí es el jaboncito. Está el shampoo, su lamparita. Acá tiene sus toallas. Aquí está para colgar la toalla. Sí, está a gusto. ¿Qué hay para guardarropa? Un clóset. Miren, ahí está. Clóset y luego aparte hay almohadas extra. Por si quieres, así muchas almohadas. Ahí está. Ahí está. Miren, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, bueno. ¿Qué tal? Caja de seguridad, caja fuerte, ganchos para colgar la ropa y ahí está José Mir. A gusto, ¿eh? A quién parís. A gustón. Sí. Ahí está la pantalla. También tenemos pantallita. Este lado. Y ahí para poner, pues, la ropa, algunas cositas. Está a gusto, ¿eh? Nos recomendaron probar los kebabs. Entonces, se me hace que ahorita vamos a ir a aplicarla. Ah. Porque sí se ve como un trompo, como tacos al pastor. Y ahí dice kebabs. Entonces, yo creo que ese, ese es el que vamos a probar hoy. Oiga, un punto muy bueno es que el joven de la recepción, el señor de la recepción, la verdad, muy amable. Este, bueno, pues, en inglés. Sí. Únicamente. Pero muy tranquilo, o sea, para que lo entendiera súper bien. Y, pues, sí nos hizo una indicación, un tip viajadero por ahí, que tengan muchísimo cuidado con sus pertenencias, porque si hay mucho carterista por acá, entonces, pues, sí, está tremendo. Oigan, hay mucha rata de dos patas. Y de cuatro dicen que también, pero esa sí no la sé porque el Ratatouille es de aquí de París. Ah, pues, por lo que respecta a la habitación, muy limpia, la verdad, está muy bonita, este, muy parisina, muy a gusto. ¿Cómo ves a ti? Sí, está chido. Digo, no es el hotel así como de gran lujo, pero la verdad es que está bonito, está coquet... Está así coquet... Bueno, está bonito. Sí, pues, aquí con este hotel se ahorran una buena lana. De hecho, este nos salió más económico que el de Londres. Entonces, pues, hay que disfrutarlo. A mí se me hace muchísimo más grande que como he estado. Sí, la habitación está mucho más grande. Lo que pasa es que también en Londres es muy caro. Pero, por ejemplo, la habitación aquí por cuatro noches nos salió en 466 euros. Ya nada más pagamos aquí 40 euros, que son los impuestos, que esos, pues, ya te los cobran aparte. Pero estábamos viendo en el trero de la recepción que aquí, si tú vienes y no reservas con algún otro... con alguna agencia, aquí directamente con ellos está en 400 euros casi la noche. Entonces, estuvo súper bien la reserva porque casi lo que ellos te cobran por una noche, nosotros lo pagamos por cuatro. Entonces, tipiajadero, búsquenle ahí. Nosotros lo reservamos en Booking y, pues, sí, sí nos ahorramos. Oigan, también este... las tarjetas de crédito nada más aceptan Visa, no aceptan American Express para que se preparen, ¿sí? Acuérdense, Visa, no American Express. Sí hemos tenido algunas cositas con la American Express por acá de estos lados. Entonces, para que carguen con otra tarjetita. Así es. Ok. Bueno, pues, les damos un rol por toda la habitación y aquí vamos a estar en París para que no se pierdan todos, todos, todos los videos. Ok. Ok. Pues, ¿qué creen? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Se nos acabó el veinte. Se acabó el veinte aquí en Pauis, aquí en París. La verdad, estuvimos muy contentos. Nosotros encantados de seguir, pero pues ya, hay que regresar. Sí, y la verdad, estuvimos muy a gusto en este hotel. Está muy céntrico. La ubicación está muy padre porque estamos cerca, relativamente cerca, caminando de Campos Alicios. Tenemos la ópera aquí cerquita. Entonces, está muy bien ubicado. La verdad, sí, sí me gustó bastante. El transporte para el aeropuerto yo creo que nos va a ser muy práctico porque igual está aquí la estación. Sí, está como a una cuadra. Sí. Está como a una cuadra del metro, entonces pues la verdad sale con muchos, se conecta con muchas partes. Aquí en una cuadrita agarras el metro y vámonos. Y vámonos. Estaba viendo que el transporte hacia el aeropuerto está en 1180. De aquí de la central está. Entonces, está vara. Sí, aparte muy céntrico, hay muchísimas partes para ir a comer, para ir a cenar. Si se te hace tarde, por aquí hay restaurancitos, está el ambiente muy padre, entonces muy a gusto. También el hotel muy práctico, tiene de todo, o sea, tiene todo lo que, lo indispensable para poder quedarte y muy tranquilo. Sí, y aparte que está accesible en costo, porque en esta zona creo que era de los más económicos, porque esta zona sí es un poquito ya más elevado. Pero, pues bueno, estamos cerca de todo, tenemos accesibilidad, la facilidad del metro que lo tenemos aquí enfrente, entonces, pues sí, me gustó. Así es, por la zona y el precio, un 10. Sí. Perfecto. ¿Qué tienen que hacer para seguir viendo más videos como este? Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, estamos también en Facebook, Instagram y TikTok. Ok, nos vemos en unos días en el siguiente video. ¡Vámonos! Adiós desde París. ¡Vámonos! ¡Vámonos!